¿Vas a presentar tu gacha, Carlito? A ver cómo lo me graba Román Estamos afuera de los monedas Con entrada a despedir A un ídolo del club que se va Que es muy conocido Por su cientos de goles, Carlito Teve Síganme si quieren Aquí estamos Adentro de las instalaciones Espera, culado, no vaya tan rápido No te puedo seguir el ritmo Quédate ahí nomás Por fin me dejaron sacarme el barbito A boca Yo me quiero ir loca porque Estoy cansado de ser jugador del pueblo Que el pueblo Quiere que Carlito haga los goles Que el pueblo esto Que el pueblo lo otro Y yo la verdad que ya no estoy para esto O sea, mentalmente ya No tengo 20 años Y no quiero pedir más finales Contra el River Y también estoy cansado de los dirigentes ¿Qué dijo de nosotros? Somos los tránsulos ¡Suscríbete!